Mostrar la unidad de los cubanos, su entusiasmo y compromiso con la revolución será el objetivo de la celebración por el Día Internacional de los Trabajadores el venidero 1 de mayo. Armando Labrada Salas, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, dio lectura a la convocatoria del 1 de mayo para la realización del desfile, muestra de reafirmación revolucionaria y convertida en gran fiesta proletaria. Trabajadoras y trabajadores, este 1 de mayo daremos otra contundente demostración de la unidad indestructible de nuestro heroico pueblo y su respaldo a la inmensa obra y compromiso contraído por los trabajadores cubanos con defender y perfeccionar, demostrando al mundo una vez más nuestra capacidad de lucha y firme convicción de que siempre alcanzaremos la victoria. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva! En el acto realizado luego de un trabajo voluntario en el autoconsumo de Pigrán, fueron reconocidos los colectivos del INDER y de Salud Pública por acumular más de 240 horas de acciones productivas y se entregaron carnes de la Organización Partidista y Juvenil a llenar a Verdecia Rodríguez y Giovanni Arias García, respectivamente. Luego de dos periodos sin desfilar por la pandemia, este año la alegría volverá a llenar calles y avenidas para lograr por nuestra provincia de Granma lo mejor. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.